qué bendito el problema el día yo siempre me sitúo mis queridos amigos del lado del débil de que el que es injustamente tratado independientemente de los errores yo creo que en esta oportunidad vamos a esperar que decide Juan Carlos Fernández pero siento que la campaña en su contra es bestial e injusta independientemente de que él cometa errores y haya cometido errores o fallas me parece injusta de parte de los medios de los periodistas muchos nóminas de los comandos de campaña que es lo lamentable carajo en lo que se ha convertido la situación en Venezuela lo triste que se ha pasado en Venezuela y sobre todo en Zulia y yo de verdad independientemente de que no creo en este proceso creo que es necesario dar un paso y salir al frente porque hay gente que puede ser muy buena pero que es desconocida en Maracaibo no se jugó limpio nunca Capriles un embustero un falso un inmoral cómo coño va a decir que que de encuestas nunca aceptaron encuestas nunca aceptaron primaria eso no puede ser señores el voto tiene que ser racional usted tiene que pedirle a los candidatos que dejen el populismo y que hablen de verdad de lo que quieren hacer de lo que pueden hacer cómo es eso que una persona está ofreciendo resolver el tema eléctrico resolver el tema de la gasolina cuando cómo va a resolver el tema de la gasolina con Colombia si Colombia no reconoce a la dictadura venezolana o sea es lo lamentable es lo triste para que el país cambie definitivamente estoy convencido lo ratifico en todas y cada una de sus partes aunque se moleste mucho para que nuestro país cambie tenemos que salir del chavismo tenemos que acabar con el chavismo pero también salir del G4 que ha sido cómplice que tiene 22 años actuando al lado del chavismo cometiendo errores y fallas o actuando con intención ya yo no sé ni qué definir pero hay que darle la oportunidad una verdadera generación de relevo la mayoría de los políticos ya tienen más de 30 años en la actividad política qué pasó qué pasa en el país de verdad no es fácil no es fácil pero se puede hacer quería dejar este mensaje como testimonio más como otra cosa vamos a ver qué dice Fernández Juan Carlos Fernández en su red de prensa de prensa estamos pendientes